Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre traigo para ustedes tips, consejos, secretos de cosas que tenemos en nuestro hogar y generalmente solo les damos un uso porque desconocemos otros que pueden tener. Así que hoy vamos a comenzar hablando de la pasta dental. Generalmente la utilizamos pues obviamente para cepillar nuestros dientes pero para nada más porque desconocemos la cantidad de beneficios y cualidades que puede tener. Así que aquí vamos a conocer algunos de ellos. Bueno, comencemos. Hay personas que sufren de un problema que es bastante incómodo y se trata de la sudoración de las manos. Y no basta con lo que hacen generalmente que es como limpiarse con la ropita y ya. Pues esta no es una solución. La pasta dental nos puede servir para esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo nos va a servir? Sencillamente vamos a aplicar un poquito de pasta dental en nuestra mano. Vamos a frotar nuestras manos y vamos a jugar un poco sin necesidad de retirar toda la pasta dental. Acá yo tengo un poquito de agua y nos secamos las manitos. Se van a dar cuenta como las manos quedan mucho más secas y con un espesor diferente. Así que nos vamos a dar cuenta después del tiempo como la crema dental y la pasta dental nos va a ayudar a combatir esa sudoración excesiva que es tan incómoda. Pero hablando de manos también, nos ha pasado o a mí me ha pasado que cuando cocino pescado o cuando cocino por ejemplo con cebolla o no solamente cuando cocinamos, por ejemplo cuando usamos algunos guantes tienen un olor muy fuerte que queda impregnado. Pues la pasta dental nos sirve para combatir esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Un poco de pasta dental en nuestra mano y vamos a lavarnos con esa pasta dental hasta hacer una espumita. Yo aquí tengo un poco de agua. Pues les hago la demostración que no tiene nada de difícil. Nos lavamos las manos por todas partes para quitar los malos olores. Lo hagamos bien y me voy a secar nuevamente y listo. Con esto vamos a eliminar cualquier mal olor que tengamos después de haber cocinado o después de haber manipulado algo que nos quede ahí como con ese olor impregnado tan fuerte y tan feo. No solamente nos sirve para esto, ya que hablamos de las manos, por ejemplo pues como sabemos que la pasta dental sirve para nuestros dientes, para cuidar el esmalte, para iluminar, para proteger, también nos sirve para las uñas, para el esmalte natural de nuestras uñas. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente pues las uñas de nuestras manos, las uñas de nuestros pies, limpiarlas con un cepillo como de costumbre y vamos a darnos cuenta como nos ayuda a endurecer, a fortalecer y a cuidar el esmalte natural de nuestras uñas. Esto por este lado. Pero la pasta dental también nos sirve para muchas otras cosas. Una de ellas yo la verdad no la creía, pero por ejemplo cuando sufrimos de acné, que nos salen algunas espinillas, no es recomendable para las personas que tienen un problema que hay que tratar dermatológicamente, pero uno que otro granito que pueda ir saliendo. Yo se los digo porque lo he probado y pues me ha funcionado. ¿Qué pasa? Pues que nos va a refrescar las picaduras o los granitos de acné que podamos tener. Así que por ejemplo, yo para que me crean que no hace daño, que no tiene ninguna contraindicación, voy a usar un poquito. Igual es muy poquito lo que se tiene que aplicar, no se tiene que aplicar más. Localizan la parte en la que puedan tener alguna imperfección y van a aplicar un poquito. Van a aplicar un poquito. Es recomendable hacerlo en las noches. Con eso dejamos que actúe, que refresque y que hidrate la piel en la noche y en la mañana nos vamos a ajuagar como de costumbre. En este momento pues me voy a limpiar para que no me vean el manchoncito todo el capítulo. Y así lo pueden hacer de ahora en adelante con sus espinillas, con esos pequeños granitos que son incómodos y se van a dar cuenta como en vez de molestar su cara y pues de empeorar la situación, van a poder refrescar un poco con la pasta dental. Así que para picaduras, para granitos es bendita. También nos puede servir en el caso de quemaduras. Por ejemplo, estamos en la cocina y tuvimos un descuido y nos quemamos alguna parte de nuestra piel, que generalmente deja como algunas ampollas que son muy dolorosas. Hacemos exactamente lo mismo. Ponemos una gotica, un puntico de pasta dental en la quemadura que tengamos y listo. La dejamos actuar por un tiempo y de inmediato vamos a notar cómo empieza a refrescarse esa zona que ha sido maltratada o que pues ha sido quemada en ese momento. Así que bueno, la pasta dental no solamente nos sirve para cepillar nuestros dientes ni para cuidar el esmalte de nuestros dientes, sino nos sirve pues para eliminar malos olores, para proteger las uñas, para mantener el esmalte, para los barritos, para los granitos, para quemaduras, para muchas cosas. Pero sus funciones no llegan hasta aquí. La podemos usar también en el momento en el que vamos a limpiar nuestra casa. Y cosas de nuestra casa o de nosotros. Aquí tengo algunas de ellas. Por ejemplo, nuestras joyas. Algunas veces las joyas de plata cogen un color como oscuro y pues pensamos que solo con lavarlas con jabón es suficiente y no es así. ¿Qué tenemos que hacer? En un recipiente con agua vamos a poner esas joyas. Yo aquí tengo una cadena de plata. La vamos a poner ahí y vamos a poner un poco de pasta dental. No tenemos que frotar ni limpiar de manera brusca, pues dependiendo de lo que vayamos a limpiar, ya que podemos estar retirando algunas piedritas que estén sueltas. Sencillamente la untamos un poco por todas partes y la vamos a poner en el recipiente. Así mismo vamos a hacer con las demás joyas. Vamos a poner un poquito de pasta dental en nuestras joyas y vamos a proceder a limpiar que queden con una buena cantidad. Aquí tengo otro anillo de plata y esto lo que ayuda es a devolver el color a limpiar de una manera que no es agresiva para que recuperemos todas nuestras joyas. Ustedes se encargan pues de distribuir bien la crema. Y listo. Procedemos a limpiar nuestras joyas y como les digo que no hay necesidad de limpiarlas y de estar ahí frotando ni nada, vamos a dejarlas en las noches. Una noche es suficiente, dejamos nuestras joyas ahí y al otro día retiramos toda la pasta dental y listo. Se van a dar cuenta como nuestras joyas están mucho más limpias, mucho más brillantes y de un aspecto hermoso como el que tanto nos gusta. Y ya vamos terminando nuestro capítulo. Antes de eso les quiero recordar que nos sigan a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para que ustedes allá desde sus casas puedan compartir con nosotros a ser parte de este proyecto para que ustedes nos cuenten qué dudas tienen, si les gusta y pues propongan también temas para que pues podamos solucionar todo lo que ustedes quieran allá desde su casa. A veces tenemos unos CDs como los que tengo aquí con un aspecto un poco rayaditos. La pasta dental nos sirve para esto y ¿cómo tenemos que limpiar? Muy fácil. Vamos a poner un poquito de pasta dental en el CD que vayamos a limpiar, por ejemplo este, de adentro hacia afuera. Entonces vamos a limpiarla de adentro hacia afuera. Así lo vamos a hacer con todos los CDs para que los rayones vayan desapareciendo y para que el CD pues continúe funcionando. Así que ya pueden desempolvar los que tienen allá guardados y comenzar a limpiar desde adentro hacia afuera. Lo dejamos un tiempo y listo. Después de haberlo limpiado muy bien, de dejarlo algunos minutos, procedemos a ajuagarlo. Pues yo lo voy a dejar aquí un ratico. Vamos a retirar con un poco de agua, pues vamos a retirar la pasta dental con mucho cuidado, sin hacer como mucha fuerza ni nada. retirar todas las partes que tenemos de pasta dental del CD. No se va a dañar ni le va a pasar absolutamente nada, justamente pues porque es algo que se puede hacer con ellos. Y después de retirar toda la pasta dental, pues limpiamos con un pañito muy suave. Para que no quede ningún rastro ni residuo de pasta dental. Después de esto lo vamos a usar y se van a dar cuenta que el CD funciona perfectamente y sin ningún problema. Y listo. Quedó nuestro CD limpio y, más importante que limpio, como nuevo para usarlo. Bueno, aquí se dan cuenta cómo nos quedó nuestro CD aparte de limpio, pues como nuevo. Así que no olviden hacer esto allá en sus casas con los CDs que tengan guardaditos, pues limpiarlos, saben, de adentro hacia afuera, lo dejan unos minutos y retiran toda la pasta dental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!